¿Qué es la Fuerza del Libro? Mi nombre es Galdir Lacaepulbra, trabajo con la Fuerza del Libro hace 30 años, soy presidente de la Fuerza del Magocho y he trabajado mucho a nivel nacional con la Fuerza del Libro. Con respecto al fenómeno migratorio y específicamente a los haitianos, ellos llegaron, no sé, eran 5 años que yo me di cuenta que empezaron a llegar muchos haitianos, pero mucho, era una cuestión impresionante, y llegaron primero a pedir trabajo a las ferias a ayudar, pero con el tiempo ellos son muy hábilosos, son muy inteligentes, son muy buenos comerciantes ellos, y hoy día ya no hay ayudantes ahí en las ferias, son muy pocos los que son ayudantes, son poquísimos, la gran mayoría tiene su puesto. Mi nombre es Juana Becerra Calderón, yo llegué a este país hace aproximadamente 20 años, ahora en día ya tengo mi permanencia definitiva hace muchos años, tengo dos hijos, dos nacidos aquí, pero si es difícil en su momento, en su tiempo, fue difícil, porque no tenía, no cumplía con los documentos que me pedían, por ejemplo tener el contrato de trabajo por tres años consecutivos, no podía, pero al pasar de los años fui obteniendo la documentación, pero si es difícil, es difícil obtener un carnet con permanencia definitiva, es lo más difícil, y ahora se está demorando cada vez más, y pues aquí, cada extranjero que llegamos, somos un aporte, como también hay extranjeros que también solamente vienen a hacer daño, y eso en verdad se deberían ir, ¿qué más les podría decir?, pues aquí llegué, todos llegamos a trabajar, a hacer un aporte, y así paulatinamente fui trabajando hasta llegar a tener un puesto, llegar a tener estabilidad, tener una casa, pues tener más que todo estabilidad, para poder sobrevivir en este país, en este país, o en cualquier país, todos somos extranjeros, y lo único que hay que hacer es trabajar para poder salir adelante. El primer ayudante hirquiano que tuvo nosotros, él se fue a la construcción y se fue como maestro, pensó como ayudante y ahora es maestro, él es maestro de lunes a viernes, sábado y domingo, trabaja en el preso, tiene un puesto que es una patente allá, entonces yo creo que la gente hirquiana, no voy a decir que todos, pero al menos lo que yo he visto, ellos han mejorado su calidad de vida, y ellos han logrado realizar su sueño de tener un trabajo, un ingreso, de hecho hay algunos que le dan mejor que nosotros, claro, tienen un tremendo negocio, pero es gente de trabajo, es porque han trabajado mucho, están sacrificados, al principio lo pasaron muy mal, por eso ha ido cambiando, los que quedan todavía ahí como coleros, con un carrito, son los menos. Hola, mi nombre es Yorjana, soy venezolana, tengo nueve meses acá en Chile, me vine con mi hija de cuatro años, un poco difícil pasar, llegamos, nos encontramos con personas buenas, como migrante tenemos, digamos que un propósito, que es la calidad, darle calidad a nuestros hijos, como persona, y también ayudar a nuestras familias. Yo aquí he llegado en el 2019, en busca de una oportunidad aquí en Chile, ya que el gobierno de mi país también administró mal, y de esa manera busqué por un futuro mejor, no solo para mí, para mi familia mismo, pero desde que he llegado aquí en Chile, de esa manera me han tratado bien la gente de Chile, muy solidaria, me han apoyado en todo, de esa parte no digo que no, son muy acogedores para nosotros, nos van a acogir en una situación muy crítica cuando llegamos. De esa manera hemos aprendido que salir sobre adelante nomás, yo y mi hermana, de esa manera trabajamos, vendemos, y nos alcanza para poder vivir también aquí, mejor todavía que en nuestro país, porque también pagamos al riendo, lo mucho necesario nomás, para poder ganar, ganar. Gracias por ver el video.